Touchstone Pictures presenta la película de mayor acción de todos los tiempos Conar, Riesgo en el arte, Nicolás Cage, John Malcom, John Cusack, Conar, Riesgo en el arte Espectacular estreno en los mejores cines Si estás harto de los apurados y zigzagueantes Harto de los ansiosos que se te cruzan por todos lados Lo hacemos entre todos Tu cambio es necesario para el cambio Aunque estés apurado, bajá tu velocidad y mantenete en tu carril Luchemos por la vida Este es un aviso para todas aquellas personas que después de la medianoche no pueden pegar un ojo A Torrantes, la banda del Pato Galván Eso sí, nadie te garantiza que después te puedas dormir A Torrantes, conduce Pato Galván De lunes a viernes, después de la medianoche, por América En América todos hablan libremente A eso lo llamamos crecer Agradezco eso No sé si en muchos canales de este país yo estaría saliendo al aire Cuando se habla con pasión, se habla por América Buenas noches, les anticipo algunos de los temas que vamos a tratar a partir de las 21 En la segunda edición de América Noticias La venta ilegal de armas a Ecuador Luego del procesamiento de Camilión Piden que Cavallo también sea procesado Mientras el ministro del Interior, Carlos Corach Asegura que el gobierno no ejerció presión sobre la justicia El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión Volvió a defender su actuación en torno a la polémica Venta ilegal de armas a Ecuador en 1995 Cuando ese país se encontraba en guerra con Perú Además, Jujuy, luego del acuerdo con el gobierno Los desocupados esperan que se cumplan las promesas oficiales Y las repercusiones de un fin de semana violento Una nueva muerte en el fútbol Que empobrece no solo al deporte, sino a todos los argentinos Temas que trataremos a partir de las 21 En nuestra segunda edición Los esperamos, como siempre